La niña está triste Me sonría, no puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor, ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca verte triste, niña Nunca verte triste, amor de mi vida Señor, ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonrías? La niña está triste La niña está triste Yo no sé cómo amarte para poder probarte Que eres todo en mi mundo y en mi existir No sé qué hacer para que comprendas Que no es posible vivir así Cuanto más te encaprichas Más se aleja mi dicha Y hasta pierde la vida todo el sabor Porque tus dudas son el delirio Son el martirio de mi pasión Y que siempre me hieren como puñales en el corazón Cariño mío piensa un poquito Pues no podemos seguir así Yo no sé cómo amarte para poder probarte Que todo mi cariño es para ti Es para ti Es para ti Susana llámame Susana llámame Que quiero oír tu voz Susana llámame No tardes tanto amor Me fijo en mi reloj Y tú no llamas por qué Por qué, por qué Susana llámame Susana llámame Susana llámame No tardes tanto amor Enloquecido yo estoy Enloquecido de amor Susana solo por ti Susana llámame No tardes tanto amor No tardes tanto amor Tú no comprendes que yo Y mi corazón son para ti Que este amor Que hoy nace en mí Te quiero dar Solamente, solamente a ti Me fijo en mi reloj Y tú no llamas por qué Por qué, por qué Susana llámame No tardes tanto amor Enloquecido yo estoy Enloquecido de amor Susana solo por ti Susana llámame No tardes tanto amor Tú no comprendes que yo Y mi corazón son para ti Y que este amor Que hoy nace en mí Te quiero dar Solamente, solamente a ti Susana llámame Que quiero oír tu voz Susana llámame No tardes tanto amor Si tú supieras con qué fuerza yo te quiero Si me lo pides yo te lo demostraré Dime la forma inclusive Que me muera Porque yo de ti Estoy Enamorado No me interesa que no estés enamorada Porque al principio todo puede suceder Solo me importa Solo me importa de que estés tú a mi lado Porque yo de ti Estoy Enamorado Enamorado Tú eres Tú eres Joven verdad Tú eres suave al andar Tú eres todo Tú eres Rica al mirar Tú eres Frenca al besar Tú eres todo 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 Tú eres Tú eres Joven verdad Tú eres suave al andar Tú eres todo Tú eres Rica al mirar Tú eres Frenca al besar Tú eres todo Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Enamorado 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 Tú 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 que se yo, vos me decís 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 que se yo, Ahora que conmigo estás, tus ojos quiero mirar, tus labios quiero besar No me digas que sé yo, o me decís que sé yo, o me decís que sé yo, o me decís que sé yo Yo no sé cuándo sabré de verdad que me querés, cuando yo te pregunto Tú me dices que sé yo, o me decís que sé yo, o me decís que sé yo No es imposible, yo así lo creo, decirte Lili que soy sincero Aunque te enojes, eres bonita, tú bien lo sabes, cuánto te quiero Escribe mi alma, callada y triste, por aquel beso que no me diste Si tú supieras, mi linda Lili, quedé tan solo, triste, muy triste Yo digo lo que siento, la verdad y la realidad Y aunque tú no te imagines, yo te quiero mucho más Escribe mi alma, callada y triste, por aquel beso que no me diste Si tú supieras, si tú supieras, mi linda Lili, quedé tan solo, triste, muy triste Yo digo lo que siento, la verdad y la realidad Y aunque tú no te imagines, yo te quiero mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Soy feliz sin tu amor porque ya te olvidé Y jamás volveré yo a querer Cometí un error queriéndote Soy feliz porque yo ya te olvidé Ya no he de caer en los brazos del querer Ya no he de soñar con tu amor Digo adiós a las penas del alma Porque sé que ya no volverán Y si aún tú me quieres no me importa Cansado estoy de perdonar Soy feliz sin tu amor porque ya te olvidé Y jamás volveré yo a querer Ya no he de caer en los brazos del querer Ya no he de soñar con tu amor Digo adiós a las penas del alma Porque sé que ya no volverán Y si aún tú me quieres no me importa Cansado estoy de perdonar De noche cuando sueño contigo Me despierto, suspiro Y doy gracias a Dios Y pienso lo que en sueño he vivido Teniéndote conmigo Gloria, amor, realidad De noche te buscaré De noche te entregaré Mi amor, mi vida, mi ser Porque en la noche soñé Que tú venías a mí Y que yo iba por ti De noche fue De noche te buscaré De noche te entregaré Mi amor, mi vida, mi ser Porque en la noche soñé Que tú venías a mí Y que yo iba por ti De noche fue De noche Yo te estaré esperando Yo te estaré cantando Esta canción de amor De noche con los brazos abiertos De noche con los brazos abiertos Y los ojos despiertos Yo te esperaré a ti De noche te buscaré De noche te entregaré Mi amor, mi vida, mi ser Porque en la noche soñé Que tú venías a mí Y que yo iba por ti De noche fue De noche te buscaré De noche te entregaré Mi amor, mi vida, mi ser Porque en la noche soñé Que tú venías a mí Y que yo iba por ti De noche fue De noche fue De noche fue Pero Raquel Raquel, déjame salir No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel, déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita No seas mala Raquel Si mi novia le presento Raquel me hace un mal gesto Y dice que hasta muy tarde No puedo estar yo despierto Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Pero Raquel Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Me cuida como un bebé Y eso a mí no me gusta Me tienes que comprender Queridita Raquel lucha Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Mi Raquelita Todos los chicos la quieren A la Raquel Uchitita Pero ella a mi no me deja Tener una noviecita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Jaquel, no seas mala mi Jaquelita, pero Jaquel, Jaquel déjame salir. Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Si alguna vez madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda, de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado, en el patio solariego Retoño fiel que traduce, la voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Que dolor que sentimos cuando a veces el amor Nos da el mismo camino, pero no al corazón Muchas veces amamos, pero no somos amados Muchas veces nos aman y no queremos amar Y siento en mi pecho, lo noto en mi cara Y salen de mis ojos lágrimas de amor Pregunto a los vientos, me fijo en el cielo Cervando los ojos, pienso en ti mi amor Que dolor que sentimos cuando a veces el amor Nos da el mismo camino, pero no al corazón Y siento en mi pecho, lo noto en mi cara Y salen de mis ojos lágrimas de amor Pregunto a los vientos, me fijo en el cielo Cerrando los ojos, pienso en ti mi amor Qué dolor que sentimos cuando a veces el amor Nos da el mismo camino pero no al corazón Una vez en un bosque caminaba Una niña perdida que lloraba Y lloraba, lloraba, lloraba La niña lloraba sin poder callar Y lloraba, lloraba, lloraba La niña lloraba sin poder callar Me acerqué y le dije dulcemente, yo he de ser quien te guíe nuevamente Y lloraba, lloraba, lloraba y no me escuchaba de tanto llorar Y lloraba, lloraba, lloraba y no me escuchaba de tanto llorar Más después se dio cuenta que le hablaba y feliz su sonrisa dibujaba Y cantaba, 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 la niña cantaba, cantaba feliz Y cantaba, 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 la niña cantaba, cantaba feliz 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 Gracias.